Relacionado con las distintas cantonizaciones de Girón, quisiera primeramente hacer una crítica que por supuesto será no más sana, sino más bien en el ánimo de construir y enmendar errores contra la historia. Girón festeja la cantonización anualmente y desde hace no mucho tiempo, el 26 de marzo de cada año su aniversario de cantonización, conmemorando así la última de las cantonizaciones de Girón. Mi punto de vista personal y que ventajosamente lo comparten algunos historiadores con los que he podido charlar, es que no debería festejarse la última fecha de cantonización, debería conmemorarse, celebrarse la fecha inicial de la vida política de Girón. Bueno, si partimos de eso, tendremos claro y entenderemos mejor que Girón es uno de los cantones más antiguos del Ecuador, que se remonta al 25 de junio de 1824, es decir, antes de la era republicana, merced a una resolución del Congreso de la Gran Colombia, donde se crea Girón, Cañar, Cuenca y algún otro canto igual a sea, que entran a tener vida jurídica cantonal. ¿Por qué, dejo planteada la pregunta, por qué arbitrariamente, como una actitud de lesa historia, conmemoramos el 26 de marzo? Este no es un asunto que yo lo estoy sosteniendo por primera vez aquí. he tratado de, en muchos foros, en muchas situaciones pertinentes, de lograr que se revise, que se enmiende eso, y seamos más consecuentes con la historia. Bueno, de otro lado, también es de dejar dicho que las celebraciones cantonales, las equivocadas celebraciones cantonales de Girón, se han convertido meramente en un espacio de expresión popular, de respaldo a quienes fungen, de representantes políticos en el momento. Para eso está sirviendo, nos consta, a los que vivimos en Girón, para eso está sirviendo la celebración de la cantonización de Girón, cosa que yo entiendo no debe ser así. Debería ser un enfoque a la cultura, una amplia actividad de desarrollo social y inclusive, y no en un evento, en un desfile folclórico que no hace o no trata sino de construirse un respaldo político.